Gracias, señoras y señores. Muy enfocado en conseguir el objetivo que es instalarnos en una final. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil, igual o más que el partido contra Uruguay. Entonces, los chicos están con la mentalidad puesta en el partido de mañana y obviamente con el deseo, la adicción y el sueño de trascender, que es podernos instalar como hoy, este día lo hicieron las chicas. Que también están haciendo un gran torneo y representándonos de manera muy importante a nosotros como México y los puestos en el fútbol. Seguimos con Diego Rodríguez de TUDEL, por favor. Bien, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso complicado. El poder tener regularidad y continuidad con este grupo. Creo que estos muchachos han entendido y han manifestado en el día a día las ganas y el deseo de trascender. Comenzamos antes de este torneo en la gira que tuvimos en Phoenix y sabíamos que el proceso iba a ser un poco complicado, difícil, largo. Pero al final, conforme pasan los partidos, el grupo se ve cada vez más firme, más sólido, más homogéneo, con un mayor entendimiento en cuestión del funcionamiento y con un mayor entendimiento dentro del conocimiento de ellos mismos dentro del campo. Entonces, por supuesto que nos da una gran perspectiva, nos deja una gran motivación y obviamente los muchachos están muy ilusionados, muy entusiasmados con poder acceder a la final. Bueno, significa para todos una gran motivación, una gran experiencia, pero sobre todo el poder representar nuevamente a nuestro país el poder dignificar nuestra profesión y el poder otorgarles una gran satisfacción a muchas personas que están esperando resultados nuestros y los muchachos tenemos el objetivo firme de poder mañana hacer un gran partido, poder superar a un adversario que va a ser mucho, muy difícil, pero tenemos toda la intención, todo el sueño y toda la ilusión de poder instalarnos en una final para pelear la media. Cerramos con César Caballero de Yisbien, por favor. ... Así es, ¿qué tal César te saludo? Mira, realmente para nosotros comenzaron a vivirse ya ese tipo de compromisos, realmente era y es a partir de ya matar o morir, como tú bien lo dices, el partido contra Uruguay nos instala y nos pone en una posición de tal forma, y hoy en esta nueva faceta de semifinales ante Brasil, un histórico como bien lo mencionas en esta zona, buscaremos con los mismos objetivos, con la misma intención, con la misma idea, con el mismo compromiso, pero sobre todo con la misma convicción de poder trabajar, hacer un partido mucho muy inteligente, mucho muy intenso, estando siempre procurando estar en bloque, saber que los momentos importantes de los partidos tenemos que ser determinantes, y los juegos al final se ganan en las áreas, si nosotros somos capaces de atender defensivamente cualquier situación que se pudiese presentar hacia nosotros por parte de Brasil, ser atentos, estar concentrados, pero sobre todo tener una gran vocación de ir a buscar cada que recuperemos la pelota el arco adversario, somos un equipo que va a procurar ser muy agresivos en el área opuesta, tenemos que ser contundentes, tenemos que ser retales, y tenemos que tener la mente puesta en ir a buscar polis. Agradecemos a todos por su tiempo, por la espera, y a todos por su tiempo, por la espera, y a todos por la compañía. Muchas gracias. Al contrario, gracias, buenas noches.